A la espera de la oscuridad de Alejandra Pizarnik Ese instante que no se olvida, tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el sumo de las violencias, perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampara a lo niño ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror, señálale el mundo convulsivo a tus pies, a tus pies donde mueren las golondrinas, irritantes de pavor frente al futuro, dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir, por ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. A la espera de la oscuridad, de Alejandra Pizarnik.